Ubicado en el sur de México y colindando con Guatemala, se encuentra el estado libre y soberano de Chiapas. Chiapas cuenta con atractivos naturales que de verdad te dejarán sin palabras. Su historia, su gastronomía y su folclor lo convierten en uno de los lugares más visitados de México. El imponente cañón del sumidero tienes que conocerlo en un viaje en bote y sentirte cobijado por gigantes acantilados de hasta más de mil metros de altura. Es aquí donde la naturaleza nos muestra su grandeza y nos permite estar de cerca con especies en peligro de extinción, como los cocodrilos de río o los mono araña. Sin duda, una experiencia que tienes que vivir cuando visites el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, ubicado en la comunidad de Chiapa de Corzo, uno de los cuatro pueblos mágicos de Chiapas. Y hablando de sus pueblos mágicos, tienes que visitar el que es considerado uno de los más bellos de México, San Cristóbal de las Casas. Esta ciudad que es una de las más antiguas de México. ¿Y cuáles son sus atractivos? Son muchos, pero ¿qué te parece si visitas uno de sus tres andadores? Como este que es el de Santo Domingo, está el de Guadalupe o el del Carmen. Y en cualquiera de sus tres andadores vas a poder encontrar un lugar para desayunar, para comer o para pasar una rica velada. Y si hablamos de su comida, encontrarás en cada uno de sus platillos o bebidas una deliciosa mezcla de culturas, fruto del mestizaje entre América y Europa. Cada región de Chiapas tiene su especialidad culinaria. Y lo que hace particular a cada platillo o bebida es que cuenta con ingredientes que solo encontrarás en este lugar. Así que déjate sorprender y conoce la historia que guarda Chiapas en cada uno de sus platillos, que sin duda saben a México. Cuando visites Chiapas, regálate la oportunidad de adentrarte en lo que es para mí la expresión natural más hermosa de México. Me refiero a las Lagunas de Montebello. El Parque Nacional Lagunas de Montebello está ubicado en el municipio de La Trinitaria, en los límites fronterizos con Guatemala. Son esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas las que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta belleza natural, única en su tipo. Actualmente puedes visitar 12 de ellas, pero es justamente en la Laguna de Pojov, donde podrás vivir la experiencia de viajar en una balsa y admirar de cerca sus impresionantes colores azules y conocer a los guardianes que cuidan de ellas. Me refiero a esos enormes pinos. Pero otro de sus atractivos es la increíble hermandad que existe entre México y Guatemala, ya que no hay control de aduanas, permitiendo que las personas puedan cruzar de un país a otro. Hablar de Chiapas es hablar de la riqueza natural que tiene México para ofrecerle al mundo. Hablar de Chiapas es conocer el sabor a México. Hablar de Chiapas es color, cultura, folclor e historia viva. Visita Chiapas. Visita México. Yo me despido de todas y todos ustedes. Ayúdame a compartir este video. Y por supuesto, déjale un like. Yo soy Cristian Vázquez y espero verlos en el próximo video. Yo soy Cristian Vázquez y espero verlos en el próximo video.